Ahora que A nadie Ahora que Soy libre al fin Para elegir Con quien vivir No me puedo olvidar Que fui tu amante Ahora que Soy libre al fin Para elegir Con quien vivir No me puedo olvidar Que fui tu amante Y ahora que Ahora que Ahora que no quiero Recordarte Que puedo hacer Si estás en cada cosa Que tocaste Esté Ahora que Soy libre al fin Para elegir Con quien Con quien vivir Que fui tu amante Que fui tu amante Y ahora que 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 Que fui tu amante Que fui tu amante Que fui tu amante Y ahora que Que fui tu amante Que fui tu amante